Ya comienza Sobre la Hora Magro Federico y Carlos Delfrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar Porque en la Argentina no está todo dicho Sobre la Hora En realidad tratamos de hacer algo bastante parecido a lo que hacemos antes de que se prenda el micrófono, que es charlar Incorporarlos a ustedes en esta charla de sábado temprano Aquí estamos para compartir estas tres horas de intento de hacer un puente Con imágenes, con noticias que tienen que ver con las palabras que cada uno Sobre la Hora Todavía hay tiempo para cambiar la historia